bienvenido aquí conmigo MikeLine7 a un vídeo de Fishing Planet está hecho posible por colgate señora no sea puerca no se mete al dedo use cepillo con colgate mira qué contenta está la chamaca usa usa tu bote te mete ahí por la izquierda por ahí mismo entonces te va a encontrar aquí ahí enfrente a las hierbas como 24 25 metros mira aquí en este lugar puedes pescar de las 5 en la mañana hasta las 9 de la mañana y yo llegué a coger como 702 libras de pescado aquí eran como 30 y 31 mil dólares en dinero de juego y aquí te va a gustar y no te olvides traíste tú con tu cepillo con colgate pero si es un juego bueno y hay gente hay algunos de mis amigos que están jugando este juego pero ellos no pueden venir aquí porque tienen que llevar para arriba yo soy le va al 50 ahorita va a coger tiempo para ellos llegar aquí pero si lo juegan bien yo creo que le va a encantar este juego es bien bueno yo estoy jugando por mucho tiempo ya de 1215 yo creo bueno y voy a callarme para que ustedes puedan acuérdate en los días nublados también se puede se puede pescar aquí pero yo creo que no no va a engajar tanto yo en los días de al lado yo yo como 450 libras de pescado y no pero aquí aquí es un sitio bien bueno durante los días de sol el sunny days perfect place mira mira mi bote ahí pero van a estar que comprar un bote para llegar a este lugar porque aquí no se puede no se puede venir de pie ni de la mapa tiene que usar un bote muchas gracias muchas gracias por mirar muchas gracias muchas gracias muchas gracias por mirar